hola amigos que tal aquí estamos un día más todos vosotros en nuestro canal favorito de informática e internet en este caso nos traigo esta noticia en la cual la AMD Rx 7900 XT será hasta 2 veces y media más rápida que la RX 6900 XT muy bien llegan los informes respecto a la factura gráfica radio MRX con la arquitectura AMD RDNA 3 donde se indica que la AMD Rx 7900 daría un importante salto de rendimiento gracias a adoptar un diseño simple como el de sus primos hermanos los AMD DC en concreto se indica que esta GPU será el primer modelo y el único de la serie de radio DRX 7000 en adoptar este diseño el cual se conformaría de dos 10 de 80 Qs 2 x 5.120 3 procesos cada uno junto al ya estandarizado IO 10 se indica que este chip gráfico de la AMD Rx 7900 XT por ahora conocido como Navi 21 sería dos veces y medio más rápido que el Navi 21 el cual corresponde a la radio DRX 7900 XT y con ello ofrecería un rendimiento similar en Drive Tracing a NVIDIA esperando que se quede ligeramente por debajo esta información fue aportada por Red Gaming Tech mientras que Yuko Yoshida una conocida fuente de información indicó que la mejora de dos veces y media se quedaría corta por lo que estaremos hablando de que duplicar el número de 3 procesos junto al proceso de fabricación de 5 de nanómetros a nueva arquitectura la memoria de Infinity Cache y la edición de IO 10 permitiría que entre dos GPUs tope de gama de diferente generación puede asistir a un mejor rendimiento de hasta un 300% como siempre el tiempo y las sucesivas aplicaciones confirmará si AMD seguirá progresando de manera notable en el mercado de la GPU y es que con Intel sumándose al mercado tanto AMD como Nvidia deben ponerse las pilas ya que Intel vendrá ofreciendo un diseño simple en todas sus familias de GPUs y aquí para terminar dejo la fuente de información vía wccftest de la cual dejaré el enlace en la descripción de este vídeo bueno amigos hasta que hemos llegado esperando que esta noticia de hoy os haya gustado y haya sido un interés un saludo y hasta la próxima